hola queridos amigos y otra vez bienvenidos a mi canal pues como ya dice el título del vídeo hoy nos vamos a dedicar a implantes postizos y prótesis para nuestras locomotoras y nuestros vagones de bueno en este caso de paya pero también es aplicable a cualquier otra marca un tema muy recurrente en las locomotoras de paya es la rotura de los pernos aquí se ven los pernos que están sujetando la carcasa no en este caso los pernos están todavía en su sitio pero tenemos aquí otra locomotora que tiene los pernos sueltos y eso hace que esta locomotora pues no hay manera de sujetar la carcasa no entonces lo que vamos a hacer en este caso es implantarle unos pernos nuevos para eso me hago con la impresora 3d unos pernos a la medida de la locomotora y lo que vamos a hacer ahora es fijar estos pernos en en el bastidor mediante unos tornillos y vamos a ver aquí tenemos unos tornillos que son los tornillos correctos para la ocasión entonces vamos a ver vamos a proteger el bastidor con un poco de sello luego ya veremos por qué muy bien pinchamos 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 el sello pasamos el tornillo y atamos a uno de nuestros pernos como he dicho antes me las hago con la impresora 3d y digamos la única operación que tengo que hacer después es totales es totales de una rosca de 2 con 5 milímetros vamos a ver este perno está ya en su sitio vamos a poner el otro de la misma manera ponemos el perno muy bien los pernos están ya sujetos y en su sitio vamos a aflojar un poco porque estos pernos luego se deben se deben mover para adaptarse bien a la geometría de la carcasa muy bien muy bien luego nos cogemos la carcasa y como se ve aquí hay algunos restos de los pernos antiguos estos las vamos a quitar y además aprovechamos para abrir un poco la superficie donde queremos pegar los los pernos nuevos con el bueno con el dremel esto hacemos con el dremel bien ya hemos creado las condiciones para poder pegar y vamos a hacer un control vamos a poner la carcasa y vamos a ver cómo encaja metemos la carcasa y como vemos no sé si se ve como vemos la cosa encaja muy bien entonces lo que tenemos que hacer ahora y ahora se va a entender la utilidad del sello vamos a dejar un poco y vamos a ir cambiando un poco vamos a hacer aquí cambiando un poco y también un poco la parte superior para que se adapte mejor a la geometría metería bueno vale lo limpiamos y ahora ahora ponemos bien de lo que te en ambos lados y sujetamos la la carcasa en la posición correcta entonces le metemos una pinza así y esperamos hasta que esto se pegue se pegue de la de la debida forma bien hay que sujetar la pinza justamente en el lado de los tornillos muy bien vale entonces ya hemos hecho el primer implante se puede decir hemos implantado estas piezas a nuestra locomotora 16 32 para que se pueda montar la carcasa también en el futuro pues dejamos descansar esta locomotora bien y vamos con el siguiente objeto y y y y y y y y Gracias por ver el video